El almacén del deportista, como bien lo dice el nombre, era un almacén dedicado a los deportes. Y los deportes todos los días iban cogiendo un poquito más fuerza en nuestro medio. Y el almacén del deportista era prácticamente el único almacén especializado que había en la ciudad. Junín había cogido mucha fuerza y se volvió en ese entonces el sitio predilecto de todos los ciudadanos y de los comercios organizados de la ciudad. El nuevo Junín tenemos las mejores esperanzas de volver a tener el Junín anterior del que les hablé, con una remodelación espectacular, con unos menteros muy organizados y que la ciudadanía vuelva a decir una frase que ha sido siempre la frase de la ciudad de Medellín, volvamos a cuninear. Junín ha sido siempre, de años muy atrás, y seguirá siendo el sitio más representativo de la ciudad. Soy hijo de Arturo Restrepo G., fundador de Almacén El Deportista. Estuve al frente del negocio aproximadamente 55 años. Quiero al centro, vivo en el centro de la ciudad, y Junín sigue siendo nuestro orgullo. Gracias por ver el video.